Pasa el hilo, ¿me parece? Sí, entonces, o sea, y pega, porque hay que estar en la arena, pero hay que estar en la arena, y se sube todo, y salta el fuego, entonces, a la vez, vamos a parar la música, y tenga el suelo, dale, ahí está el hilo de la luna, dale, dale, y así es un hilo, y así es un hilo, dale, y así es un hilo, dale, かな, que un aplauso, se escucha, a la camino, pate, las das centenas de gano, bebe, para que salgan, y así es un hold, esa es una creación, ahí, de terras, y demás, y pasalo, voy a ganarlo, ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Arriba, querida! ¡Vale! 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 ¡Gracias, para poder participar! ¡Quieren nada más! ¡Seis! ¡Gracias, señora! ¡Eso mucho fascinante! ¡Sala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!